Con el mundo forestal Yo vengo de ese norte forestal De un mundo quebrachero y animal Yo vengo de esos montes Que ocultan horizontes Y habitan el Guasuncho y la Torca Yo soy de aquella tierra Agreste y maderera De pluma, viento, norte y charada Yo vengo de ese norte, montarás De cascabel, charada y aguará Yo vengo de esos pagos De fuego en los veranos Como un infierno al medio del Gretal Yo soy del reino altivo Valiente y sensitivo De archeros, de peonada y de jornal Sin hombro, pera, nombro, espín Tanta felicidad y calza aquí A mal abrigo, margarita Era por ti Y aunque la vida me alejó Yo vuelvo al norte en mi canción Porque en sus montes se quedó mi corazón Yo llego de ese mundo del carbón Cuando el honor descansa en el focón Dulzor, de miquichices De miel, de camacho, irises Les traigo en esta rústica canción Yo soy de aquella tierra Agreste y maderera De archeros, de peonada y de jornal Sin hombro, pera, nombro, espín Santa felicidad y calza aquí A mal abrigo, margarita Y a por ti Y aunque la vida me alejó Yo vuelvo al norte en mi canción Porque en sus montes se quedó mi corazón Y aunque la vida me alejó Yo vuelvo al norte en mi canción Porque en sus montes se quedó Mi corazón Y aunque la vida me alejó Yo vuelvo al norte en mi canción Muchas gracias